En esta tercera y última parte de la clase predadores vamos a ver, dentro de las medidas de defensa contra los predadores, las formas directas, que comprende trampas, guachis, caza con armas de fuego, collares tóxicos o protectores y eyectores de cianuro. Los métodos de control directo son considerados los más tradicionales y dentro de ellos se puede mencionar la caza de depredadores mediante trampas, armas de fuego y uso de veneno. Es importante reiterar que casi todas las especies de depredadores de ovinos, menos el jabalí, están protegidas, por lo que ninguno de los métodos letales puede ser aplicado en la provincia de Córdoba. Las especies protegidas dependen de cada provincia mediante normas provinciales. Las trampas son estructuras de metal que por lo general atrapan al animal en una de las extremidades, permitiendo que éste luego pueda ser eliminado por el hombre. Lo negativo de este método es la falta de selectividad, ya que pueden ser atrapadas otras especies de animales, incluso las domésticas. Los cebos tóxicos no son selectivos y pueden envenenar tanto especies blanco como no, incluyendo los seres humanos. Asimismo, el envenenamiento en animales tiene un riesgo potencial en el paso del tóxico por la cadena alimentaria. Es importante destacar que hubieron cambios en las políticas de lucha contra los depredadores y que las metas están basadas en un mejor entendimiento del funcionamiento del ecosistema y en el manejo ganadero adaptativo. Las trampas pueden ser de cepo o de jaulas. Lo que vamos a ver en esta diapositiva es todo lo que es trampas de cepo. Las trampas de cepo se las conoce como un método de captura mecánica. Se utilizan para dañar, capturar y detectar al depredador. También para la obtención de pieles y carne de algunos animales. Generalmente cuando se usa la trampa de cepo, cuando se encuentra al animal, se mata o los productores lo matan. Hay que tener presente que el puma es un animal muy fuerte y con los tirones puede zafar o cortarse la pata. Cuando esto sucede, el animal queda cojo y generalmente, luego es el que más daño le hace a las majadas, ya que no tiene otra posibilidad de alimentarse más que de las presas fáciles. Para evitar que los animales trampeados se corten el brazo o la pata, se suele poner una goma o neopreno en los arcos de la trampa, para que no se lastimen tanto. Esto también es importante por si accidentalmente se trampea una vaca o un yeguariz. Al colocar la trampa se recomienda el uso de guantes y de lonas en el suelo para impedir la impregnación de los olores del humano. Hay que recordar que los predadores carnívoros tienen mucho olfato. En el sitio de trampeo siempre hay que agregar algún tipo de cebo. Las orinas de los pumas trampeados sirven como un atractivo, aunque es bastante difícil de obtener. También se pueden utilizar tripas, grasas, genitales y glándulas de pumas ya cazados. Con estos cebos se untan troncos o ramas cerca de la trampa, o se pueden usar montoncitos de pasto impregnado con orina y bosta de los pumas. Cada zona tendrá su propia estrategia de trampeo, dependiendo de las condiciones del terreno y de la cantidad de hectáreas en que se realiza el control de los predadores. Las trampas pesan entre 4 y 5 kilogramos, por lo que una vez trampeado el animal deja las marcas de la huida. Algunos cazadores o productores atan las trampas a palos o piedras de gran tamaño, aunque también se les puede implementar algún tipo de ancla como hierro del 8 cuando se utilizan trampas de menos tamaño como las horreras. De esta forma queda la huella para seguir al animal hasta que se lo encuentre. Siguiendo con las trampas, vamos a seguir con las trampas cepo y acá vamos a ver las desventajas y las ventajas que dicen que tienen los productores de Río Negro, que incluso tiene una comisión para repartir trampas y lo maneja la dirección de ganadería de esa provincia. En esa provincia no está prohibido usar este tipo de trampa, ni tampoco está prohibido en alguna época del año matar a los zorros o a los pumas, y eso depende de los lugares y de la cantidad poblacional que tenga cada especie. Dentro de las ventajas tiene que no estropea los caballos, a los perros ni el personal, no asusta a la presa como ocurre con los perros, las trampas son un sistema de control permanente y ya está siempre instalado en los campos. Si hay camino, las trampas pueden ser atendidas con un vehículo, lo que ahorra tiempo, y cualquier persona puede armarlas y atenderlas. Acá les recuerdo que es más fácil manejar las trampas jaulas que las trampas cepo para los productores como para los cazadores. Dentro de las desventajas, el animal que se escapa hace daño en otro campo, incluso si el animal se va herido, como por ejemplo con una pata y un brazo menos, lo más seguro es que siga atacando a los animales domésticos porque son presas más fáciles que los animales silvestres. Las pumeras son incómodas para llevar a caballo, se cierran con animales pequeños también. Hay que protegerlas con alambre o ramas para que no se trampeen los guanacos, los caballos o el ganado. Las trampas son fáciles de robar, necesitan atención al estar armadas lejos del puesto, y generalmente a las trampas hay que verlas dos veces por día. Y se necesitan muchas para cubrir una extensión grande de hectáreas, incluso son caras. Ahora en esta diapositiva vamos a ver fotografías de trampas de jaula y cepos. Las fotografías de la izquierda son de jaulas y cepos para zorros y las de la derecha para pumas. Lo que más difiere es el tamaño. Estas trampas jaulas suelen utilizarse para atrapar especies que luego son objetos de estudio y también pueden ser usadas para atrapar y matar a los animales. En los lugares en donde están protegidas especies autóctonas, se las caza con jaulas y luego se las devuelven a la naturaleza, lo que muchas veces resulta difícil porque hay que devolverlos a su hábitat natural y que a su vez no le hagan daño al ganado doméstico. Para la captura con jaulas se debe tener en cuenta variables como el peso, velocidad del animal a la carrera, así como también establecer los hábitos de comportamiento, es decir, la actividad, las zonas de tránsito, las áreas de concentración, la localización de cuevas, etc. Las jaulas deben revisarse dos veces por día, a la mañana y a la tarde, igual que las trampas cepo. El éxito de los trabajos de trampeo con el fin de capturar animales depende del uso, la selección de señuelos y los cebos que ejercen una atracción efectiva. En el caso de los carnívoros se usan cebos vivos, animales muertos o trozos de carne. El uso de trampas jaulas no se requiere tanta experiencia como lo dije anteriormente, ni destreza por parte del colocador como con las trampas cepo. Esta es una trampa jaula para un puma que me la facilitó la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Es un productor en la Sierra de Comechingón, cerca de Alpa Corral, en el departamento Río Cuarto. Bueno, había un puma que estaba acosando a toda la majada y como ven atrás de la cueva hay una oveja que tiene un señuelo vivo, como dije anteriormente, puede ser un cebo vivo, o puede ser un pedazo de carne. En este caso, el señuelo es un cebo vivo, como vemos en la fotografía. Ahora vamos a ver las trampas huachi, que es un método directo para la caza de animales silvestres. Son trampas de alambre con forma de lazo, en las cuales un zorro o cualquier animal doméstico o silvestre introduce la cabeza o una mano, una pata, y cuando quiere liberarse se estrecha cada vez más. No es un método selectivo y por lo tanto está prohibido, porque al no ser selectivo puede agarrarlo a un animal doméstico o a algún animal silvestre que esté protegido. Acá vemos un dibujo, cómo se coloca una trampa huachi y vamos a ver distintas fotografías. Acá hay una fotografía donde hay una trampa huachi. También se utiliza para conejos en algunos lugares, en algunos países del mundo. Acá vemos una fotografía de Chile donde está prohibido, donde vemos que un zorro ha metido la pata en una trampa huachi y se quedó sin una pata. Y acá abajo también vemos otra fotografía que una cría de zorro metió el cuello y bueno, tuvo una lesión grande en el cuello, incluso en la tráquea, donde personas de ambiente de Chile tuvieron que curarla para después volverla al ambiente natural. Otro método directo es la caza con armas de fuego. Es un método letal. Se recorre el campo uno más cazador y se le dispara al animal. Esto implica gasto de bala, combustible y requiere de buenos cazadores y rastreadores. En general, las especies silvestres autóctonas están todas prohibidas de cazar. La única especie en esta diapositiva que se puede cazar es el jabalí, siendo que el puma y el zorro no se pueden cazar. Está prohibido porque son especies autóctonas. Además, el cazador tiene que tener un permiso de la Secretaría de Ambiente para cazar y también tiene que tener un permiso para aportación de armas de fuego. Y también, con respecto al jabalí, si bien se puede cazar todo el año, se caza a la noche, no en la hora del día. También hay otra alternativa que es no letal con armas de fuego, que es, por ejemplo, con armas como el paintball, que se ponen balas con pimienta para que el animal tenga aversión. Y después otro es con balas de goma, que tiene como desventaja que tiene que tener mucha logística y mucho tiempo de alguna persona para cuidar la ganadería doméstica. Y si bien es un método que es selectivo, hay que acercarse mucho al animal. Con el caso de armas de paintball, tiene que acercarse entre 20 y 30 metros y con armas, con balas de goma, entre 60 y 100 metros. Y es muy peligroso porque los depredadores son propensos a desarrollar aversión a las personas o al vehículo que es de donde sale la bala. Entonces, pueden atacar a las personas, por eso es peligroso. Collares tóxicos y collares protectores. Los collares son métodos directos porque el depredador tiene contacto directo con el ganado doméstico y es selectivo solamente para carnívoros. Están los collares químicos antidepredación, que es un método directo disuasivo, que es el dibujo que está arriba en la diapositiva. Cuando un depredador ataca a su presa por el cuello, muerde el collar y éste libera un compuesto químico repelente, por lo general es una formulación con un componente activo de pimientos picantes, el producto se llama capsicum, que es el mismo producto que se le pone a las balas de pinball para atacar a los depredadores. Es irritante para los mamíferos y produce una fuerte sensación de ardor en la boca. Este tipo de collares no son muy eficaces a la hora de disuadir a los depredadores, debido a que el collar no impide que haya un segundo ataque. Por lo general, luego de sentir malestar provocado por la mordedura del collar, los depredadores vuelven a atacar por otra parte del cuerpo para evitar el cuello, por ejemplo los cuartos traseros de la presa. También están los collares de plástico duro que están en la fotografía de abajo de la diapositiva, que son un método directo disuasivo. Este tipo de collar sirve para tratar de evitar el ataque de los depredadores. Se coloca al ganado unos collares de plástico duro que les proporcionan cierta protección, pero los depredadores tienden a volver a atacar de una manera diferente para evitar el cuello, igual que en el collar anterior. Los efectos de esta técnica desaparecen con el tiempo. Estos dos collares, el protector y el que tiene veneno, los dos son muy efectivos al principio, pero después el depredador se acostumbra y ya no es efectivo. Eyectores de cianuro. Este artefacto está prohibido en la Argentina y en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos lo autorizó Donald Trump para cazar zorros, perros salvajes y coyotes, pero hubo accidentes tanto con personas como con perros domésticos y entonces los ambientalistas protestaron y los sacaron de circulación. Los eyectores de cianuro consisten en un disparador conectado a un cebo, el cual al ser mordido y tironeado permite la salida de cianuro hacia la boca del predador, es como en los jardines, los rociadores, es ese tipo, así saca como una lluvia, como en los rociadores de jardines. Tienen dos presentaciones comerciales, el M44 y el coyote Sheter. El primero por resort y el segundo es una vaina de un calibre .38 con pólvora. No son selectivos, ese es el gran problema que tienen. Los animales muerden, mueren sin ningún tipo de sufrimiento, pero lo que pasa es que lo puede agarrar algún animal doméstico y también es muy peligroso para las personas. Ya hubo accidentes con este artefacto para los seres humanos. Acá ven en las fotografías de esta diapositiva a la derecha y arriba una bomba de cianuro y abajo un perro muerto porque mordió este artefacto. a modo de conclusión en esta diapositiva voy a poner fotografías y todas las fotografías indican que los métodos indirectos son mucho mejor que los métodos directos. Los métodos directos muchas veces son letales y los métodos indirectos no están en contacto con el predador. ¿Y por qué los métodos indirectos son los mejores? Porque en realidad no es el predador el que se puso en nuestro camino sino nosotros con la civilización y los animales domésticos los que nos pusimos en el camino o en el lugar donde viven los depredadores. Como vemos acá en tres fotografías hay animales domésticos cuidando a las ovejas el perro, el burro y la llama y en todos han mostrado resultados muy positivos y por último el hombre que es el más importante que es el que tiene que tener la responsabilidad de cuidar la ganadería doméstica por un lado y por otro lado de cuidarlo o protegerlo de los depredadores y el hombre que por medio del manejo como vimos a lo largo de esta clase es el responsable de que a los animales no los ataque tan fácilmente los depredadores mediante el manejo mientras el cuidado del medio ambiente el manejo cuando digo manejo el manejo de la ganadería con sanidad con alimentación manejando los celos y las apariciones que las crías nazcan fuerte para que no sean flancos fáciles de los depredadores también hay métodos indirectos que el hombre puede utilizar como 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 manejo que son la el encierro a corral la aparición en potrero y refugio el alambrado eléctrico poner pastores para que vayan recorriendo dos veces por día o tres veces por día el campo son algunas de las medidas indirectas que incluyen están dentro del manejo del hombre y desde ya muchas gracias y para lo que necesiten a su disposición la aparición y la aparición del hombre la aparición y la aparición de la aparición Gracias por ver el video.